energía vital venezuela llega a los juegos olímpicos en bicicleta julio césar león es el primer atleta criollo en las olimpiadas modernas por su parte asnoldo de bonis es el primero en ganar medalla en salto triple los guantes de morochito rodríguez en méxico 1968 logran el primer oro olímpico el boxeo es la disciplina que más preseas ha alcanzado para el tricolor nacional es en barcelona 1992 cuando la mujer venezolana llega al medallero olímpico con adriana carmona en taekwondo después en atenas 2004 se cubre nuevamente de gloria y actualmente es la máxima medallista del país soy alejandra benítez más deporte más salud más vida